Muy buenas tardes para todos. A partir de ahora se dará a conocer este tutorial fundamentado en la retroalimentación de la evaluación del capítulo 2 del módulo 2 del entrenamiento básico de meteorología aeronáutica. Esta retroalimentación tiene como objetivo despejar dudas, aclarar aspectos relativos a las inquietudes que ustedes han dado a conocer luego de que la evaluación se realice. Por lo tanto iremos pregunta por pregunta dando a conocer la respuesta correcta y evidenciando el por qué esa respuesta es la correcta y no las demás. Bien, entonces nos disponemos a ello. Espero que sea una buena experiencia de aprendizaje esto que vamos a aprender ahora. Bien, entonces esta prueba contiene 10 preguntas, 10 preguntas y como les dije es la prueba relativa al capítulo 2 del módulo 2. El capítulo 2 que tiene como nombre la circulación atmosférica global del módulo 2 que básicamente se fundamenta en meteorología mesoescalar y sinóptica básicas. Entonces vamos a proceder y pasemos inmediatamente a la primera pregunta que está contenida en la siguiente lámina. Bueno, en esta pregunta a nosotros se nos dice lo siguiente. Dice, de acuerdo al modelo de circulación global conocido, hoy se puede considerar que en la figura siguiente el avión está transitando en el hemisfero norte en la zona ecuatorial y se dirige a latitudes medias. Es decir, es una afirmación cuya respuesta es simplemente considerar si ese enunciado es falso o ese enunciado es verdadero. Entonces voy a proceder a repetir. Dice, de acuerdo al modelo de circulación global conocido hoy, se puede considerar que en la figura siguiente el avión está transitando en el hemisfero norte en la zona ecuatorial y se dirige a latitudes medias. Bien, si vemos en la gráfica, vemos una aeronave lógicamente transitando en el espacio aéreo. Pues este es un esquema hipotético. Vemos que hay dos flujos de viento, básicamente viento en superficie, como nos lo da conocer el modelo de circulación global que analizamos. Y que el viento que está representado por la flecha roja es un viento cálido y el que está representado por la flecha azul, es viento con temperaturas bastante bajas, viento frío. Listo. Cuando nosotros hacemos el análisis en función del modelo de circulación global conocido hoy, ya por ejemplo podemos descartar que este sea la zona ecuatorial. ¿Sí? Podemos descartarlo. ¿Por qué? Porque en la zona ecuatorial confluyen vientos básicamente cálidos y con dirección noreste y sureste que son los alicios. Es decir, son vientos con una naturaleza térmica muy parecida, podríamos decir que bastante similar, y que tienen la manera como confluyen, da, digamos, da evidencia de que ambos confluyen dirigiéndose hacia el oeste, porque uno viene del noreste, el otro del sureste, y cuando confluyen se dirigen ambos flujos hacia el oeste. En este caso tenemos básicamente la representación de los vientos oestes y de los vientos norestes. ¿Sí? Los oestes que están aquí, digamos, enmarcados en la flecha roja y los estes polares que están enmarcados dentro de, como con la flecha azul, básicamente. Y lógicamente, si tenemos esa, ese encuentro entre estos dos flujos de vientos, entre estos dos vientos característicos de la circulación global, digamos que ahí lo que se está presentando básicamente es el frente polar y el frente polar en el hemisferio norte. ¿Sí? Allí donde confluyen vientos con diferentes características térmicas y que es un encuentro entre un viento que proviene del noreste, ¿Sí? Del noreste que trae una componente este y un viento que es, que tiene una componente oeste, porque es un viento que es del suroeste, básicamente. Así que hay un encuentro muy directo en donde la manera de confluir es bastante contraria, ¿Sí? Es una contraposición allí. Y que además la naturaleza térmica y por ende la naturaleza referente a su presión atmosférica y a la densidad también es diferente, incluso desde el punto de vista de humedad. Entonces, por lo tanto, la respuesta es falsa, tal como lo detalla aquí la lámina. Es falsa porque, por lo que les dije, porque básicamente esta dinámica que está representada aquí obedece al frente polar en el hemisferio norte, en donde de esta parte vienen los estes polares y aquí en este sentido van los oestes subtropicales. Sí, por lo tanto, el enunciado es falso. Aquí no estamos representando la zona ecuatorial. Y ya de ahí queda descartado que sea verdadero. Por lo tanto, la respuesta es falsa, ¿Sí? Bien. Vamos a ir a la siguiente, que es la pregunta 2, para ver qué nos trae y qué podemos responder al respecto. En la pregunta 2 se nos dice lo siguiente, se nos dice, los anticiclones subtropicales tienen su formación en la zona de interacción entre dos celdas de circulación atmosférica. Sí, ahí donde están formados los anticiclones subtropicales, que son centros o sistemas de alta presión, sistemas cuyo centro es un centro de alta presión. Ahí, básicamente, hay la, hay, ellos se forman en una frontera. Sí, sabemos que hay tres celdas de circulación en el hemisferio norte y tres celdas de circulación en el hemisferio sur. Que esas celdas de circulación que atañen a la zona ecuatorial son las celdas de Hadley o celdas ecuatoriales. Que las celdas que atañen a la, a las latitudes medias son las celdas de Ferrell y que las que van ligadas a las latitudes polares son las celdas polares. Entonces, los anticiclones subtropicales básicamente se forman en la frontera entre las celdas de Hadley, que son las celdas ecuatoriales, y las celdas de Ferrell, que son las celdas de latitudes medias. Allí donde tienen lugar los anticiclones subtropicales. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. Ustedes pueden mirar el esquema de la circulación global y se van a dar cuenta que es allí precisamente en esa interacción entre las dos celdas donde se dan los anticiclones subtropicales, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Así que, por lo tanto, la respuesta está aquí marcada y es la B, la respuesta del literal B. Entonces, pasemos, pasemos a la siguiente, sí, vamos a ir poco a poco y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué sería la diapositiva de la pregunta 3? Ahora miremos aquí con detenimiento, con detenimiento, sí, la figura. Fíjense que hay una modificación respecto a la pregunta 1 que también contiene una figura de estas características. Miremos el enunciado y en función del enunciado explicaremos por qué la respuesta es la que está allí marcada. Bien, entonces, se nos dice, de acuerdo al modelo de circulación global conocido hoy, se puede considerar que en la figura siguiente el avión está transitando en el hemisferio sur. Ojo, de acuerdo al modelo de circulación global conocido hoy, se puede considerar que en la figura siguiente el avión está transitando en el hemisferio sur. Y eso es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque si nosotros miramos la pregunta 1, básicamente es la misma situación, pero ahora ya no en el hemisferio norte sino en el hemisferio sur. Aquí estamos viendo, estamos presenciando que hay una confluencia, ¿verdad? Aquí confluyen ya los mismos vientos oestes que básicamente se generan o que tienen su origen o que tienen básicamente su existencia en las latitudes medias. Y tenemos aquí los vientos polares que son estes, ¿sí? Polares que, como su nombre lo indica, son vientos de naturaleza fría que básicamente se forman en función de la presencia del anticiclón polar. Entonces, lo que estamos viendo es que ahí confluyen esos oestes, los oestes nuevamente con los polares, los oestes subtropicales con los estes polares. Y ahí tenemos el frente polar también, pero ya no el frente polar en el norte, sino el frente polar en el sur. Sabemos que allí, en esa zona, hay una interacción entre la celda de Ferrer y la celda polar. Ahí es donde está esa interacción entre la celda de Ferrer y la celda polar y que esa interacción se manifiesta fundamentalmente en estos vientos, es decir, los oestes de latitudes medias y los estes polares. Allí está la presencia del frente polar. ¿Por qué del frente polar? Porque se encuentran flujos de viento o flujos de aire con una naturaleza térmica bastante diferenciada en cuanto a lo térmico y en cuanto al contenido de humedad. Entonces, lógicamente, si es el hemisferio sur, porque esa interacción de estos flujos de aire se está dando en el hemisferio sur. Y repito, es en la frontera entre las celdas de Ferrer y la celda polar. Por lo tanto, el enunciado es completamente verdadero. Listo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 4. Y la pregunta número 4 nos dice Tres afirmaciones verdaderas respecto al frente polar y la zona de confluencia intertropical son Ojo. Tres afirmaciones verdaderas respecto al frente polar y la zona de confluencia intertropical son Listo. Tenemos que primero tener en cuenta que el frente polar, que tanto en el frente polar como en la zona de confluencia intertropical, hay confluencia. Pero como vimos ya en las preguntas anteriores, en el frente polar confluyen vientos de diferentes características térmicas y en cuanto a contenido de humedad. Mientras que en la zona de confluencia intertropical, la confluencia se da entre dos flujos de aire con características muy parecidas. Por eso, en la zona de confluencia intertropical no podemos hablar de frentes. Más acá, en el círculo polar ártico y antártico, que es donde se da la presencia del frente polar, en donde digamos que hay en cercanías a estas latitudes. Ahí sí hablamos del concepto de frente porque son flujos de aire con naturaleza térmica, con naturaleza várica, con naturaleza en cuanto a densidad y en cuanto a contenido de vapor de agua diferentes. Entonces ya allí, a partir de allí, miramos las opciones y en función de esas opciones vamos determinando cuál es la correcta, aunque ahí está marcada. Entonces, la primera opción, que es la opción nos dice, en la zona de confluencia intertropical convergen los vientos alicios, vamos por aquí, en el frente polar convergen las masas de aire frías y en la zona de confluencia intertropical desaparece en invierno. Ojo con eso. Si es cierto que en la zona de confluencia intertropical convergen los vientos alicios, que en el frente polar convergen masas de aire frías, ojo, no solamente. Ya explicamos que son masas de aire con diferentes características térmicas. Y que en la zona de confluencia intertropical desaparece en invierno, pues generalmente ella migra hacia el hemisferio donde es verano, pero no se da un desaparecimiento, digamos, total de esa zona de confluencia intertropical, simplemente hay una migración. De todas formas, esta primera pregunta queda descartada más que todo por, digamos que la segunda afirmación, que aquí dice que en el frente polar convergen masas de aire frías. No solo eso, convergen masas de aire con diferentes características. Por esa razón, entonces, esa no es la respuesta. Ahora, vamos a mirar, a saltar la respuesta, bueno, vamos a mirar la respuesta B, perdón. Dice, ¿la zona de confluencia intertropical es un fenómeno de escala planetaria? Sí, está bien. ¿El frente polar es un fenómeno de escala sinóptica? Bueno, ahí en ese caso no, porque el frente polar es permanente. Digamos que tendrá una mayor vigorosidad en unas épocas del año más que en otras, y tiene también una migración. Pero el frente polar es un fenómeno permanente, y por eso mismo hace parte de la circunstancia hemisférica global, que es la manera como a nivel general se mueve la atmósfera. Entonces, allí ya podemos dar eso por descartada, porque el frente polar es un fenómeno de escala planetaria. Y lo otro, ¿en el frente polar convergen masas de aire frías de calidad? Sí, señor. Eso es cierto, pero entonces nosotros descartamos esa pregunta, descartamos esa pregunta, porque la segunda afirmación no es correcta. Ya, bien. Ahí queda descartada. Vamos a mirar la última opción, que es la opción D. ¿El por qué no? Dice, en el frente polar no hay confluencia, pues sí la hay, y ahí queda enseguida descartada. Dice, en la zona de confluencia intertropical confluen masas de aire con diferentes características térmicas. Eso es falso también, ¿sí? Y dice, porque en la zona de confluencia intertropical sí confluen masas de aire con características térmicas muy parecidas, similares. Y dice, la tercera afirmación de este punto, las perturbaciones del frente polar generan nubes de tormenta con cimas hasta los 15 kilómetros. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque en latitudes medias, la, la, digamos que la tropófera alcanza entre 11 y 13 kilómetros de espesor. Es decir, podemos encontrar la tropopausa allá a una altitud de 11 y 13 kilómetros. Llegar hasta 15 es bastante improbable en latitudes medias. Por lo tanto, como el frente se da, allí en latitudes medias y básicamente en la interacción entre las celdas de fer y la celda polar, pues las nubes no pueden alcanzar esas dimensiones. Por lo tanto, esta parte o este punto queda también descartado y nos vamos a la opción que nos falta, que ya está marcada, que saben que es la verdadera. El por qué está así. Dice, ¿el frente polar es un fenómeno a escala planetaria? Sí, es un fenómeno a escala planetaria. Dice, ¿la zona de confluencia antitropical migra latitudialmente hacia el hemisferio donde es verano? Sí, muy, sí, muy bien. Porque ella siempre tiene una migración buscando, digamos que la, la, eh, donde se está dando la mayor incidencia a los rayos solares. Entonces, allí ella va migrando un poco, ¿eh? Es una migración paulatina hacia el hemisferio donde es verano. Eso está bien. Y el frente polar, en el frente polar, las nubes de tormenta alcanzan dimensiones verticales menores que en la zona de confluencia antitropical total. Eso es verdadero porque en el frente polar, como les decía, por la latitud en la que está ubicado, las nubes no pueden alcanzar dimensiones mayores a las que se dan acá en la zona de confluencia, en donde básicamente, eh, pueden alcanzar hasta dieciocho y veinte kilómetros porque la tropopausa está a esos niveles. Es decir, la tropósfera de las zonas ecuatoriales tiene un mayor espesor. Eso, todo lo que hay ahí es cierto y esa es la razón por la cual esa es la pregunta correcta. Miremos ahora la siguiente pregunta. A ver qué nos trae. Miremos la siguiente pregunta, que es la pregunta número cinco. Vamos a ver qué nos dice esta pregunta. Dice, está definida como una estrecha banda zonal de vigorosa convección, sí, vigorosa convección, que se manifiesta por el desarrollo de abundante nubosidad y presencia de lluvias y tormenta en el área tropical de ambos hemisferios. Entonces yo creo que aquí queda muy claro, ¿no? A ver, la corriente en chorro subtropical no puede ser, sí, sobre todo porque se presenta, digamos que a latitudes superiores al ecuador, hay una corriente en chorro polar y hay una subtropical, ustedes lo saben. Eh, y digamos que allí, eh, en esa corriente en chorro no se presenta confluencia y por otro lado no hay abundante nubosidad. De hecho, por donde pasa la corriente en esos niveles tan altos, la nubosidad sobre todo cumuliforme es nula. Si la presencia de la nubosidad por allí cumuliforme es bastante, eh, no existe prácticamente. Así que no es la corriente en chorro tropical. Eh, frente frío, pues digamos, tampoco, porque es un frente frío. Los frentes tienen, eh, presencia en latitudes medias más que todo. Y bueno, aquí las características de las que nos habla el enunciado son completamente diferentes por lo que nos habla de que se da en, en la zona ecuatorial. Y el frente polar, pues tampoco. Ya hemos dicho en anteriores preguntas que el frente polar también se da en latitudes medias y que allá hay la interacción entre la celda de ferro y la celda polar. Por lo tanto, esta pregunta, la respuesta correcta es la zona de confluencia intertropical. Ya por todo lo que hemos dicho, porque esto se da aquí a nivel del ecuador, en la zona tropical, que está demarcada por el trópico de cáncer y el trópico capricornio de manera latitudinal. Entonces, eh, es allí donde tienen presencia la zona de confluencia. Ahí se presenta, eh, vigorosidad convectiva también. Las nubes alcanzan en ocasiones desarrollos verticales muy significativos, eh, generan presencia de precipitaciones abundantes y también tormentas eléctricas. Entonces, esa es la respuesta correcta. Vamos a mirar ahora la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Nos dice, bueno aquí, eh, otra vez el esquema. Este esquema fue bastante popular en esta prueba. Y miren lo que dice el esquema. De acuerdo a un helio de circulación global conocido, hoy se puede considerar que en la figura siguiente el avión está transitando en el hemisferio sur. Creo que ahí queda claro. Ahí vemos que los, los flujos de aire, es decir, los vientos que se encuentran allí, esos vientos zonales, son vientos cálidos y que confluyen en un punto en donde esa confluencia se da ambos vientos dirigiéndose hacia o con sentido hacia el oeste. La naturaleza, la naturaleza térmica es muy parecida o es la misma, ¿no? Son vientos cálidos. Es decir, estamos hablando de acuerdo al modelo de circulación global de los vientos alicios. Y los vientos alicios que están representados aquí confluyen específicamente en la zona de confluencia intertropical, ¿sí? Que es toda esta franja que está aquí. Por lo tanto, ese enunciado es verdadero por lo que si este es el ecuador, si esta es la zona de confluencia intertropical, que no necesariamente debe estar sobre el ecuador, pero si estamos viendo que aquí están confluyendo, ¿sí? Y el avión está al sur de los vientos alicios del sureste, entonces quiere decir que el avión está transitando en el hemisferio sur. Podría en un determinado caso transitar también en el hemisferio norte, pero digamos que de acuerdo al modelo de circulación, guardando, digamos, el fundamento teórico, aquí la aeronave está transitando en el hemisferio sur, asumiendo que esa zona de confluencia se está dando allí sobre el ecuador geográfico. Entonces, el enunciado es verdadero, ¿sí? Tal como lo podemos ver aquí. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente, que nos trae la pregunta número 7. Bien, esta es una pregunta de análisis, ¿sí? Nos habla de lo siguiente, dice de acuerdo a la siguiente figura, en el recuador rojo se configura un típico factor climático de escala sinóptica conocido como a monzón de verano, caracterizado por la presencia de altas presiones en Asia Central y flujos de aire seco y cálido dirigidos del continente hacia el océano. No, si vemos la figura, sobre todo en el recuadro rojo, los flujos están dirigiendo del océano hacia el continente, no del continente hacia el océano. Y podemos evidenciar que un monzón de verano no tiene esas características tal como nos las detalla el enunciado del punto A. Por lo tanto, este punto no está correcto. Este punto no es correcto. Primero, porque gráficamente no es lo que se nos está mostrando. Y segundo, porque el monzón de verano no tiene esa naturaleza. No es la dinámica propia del monzón de verano. Ahora, dice la segunda pregunta, dice el monzón de invierno, caracterizado por la presencia de altas presiones en Asia Central y flujos de aire seco y cálido dirigidos del continente hacia el océano. Ese enunciado, si bien obedece a la naturaleza propia del monzón de invierno, no es lo que se nos está dando en la gráfica. En la gráfica se nos está representando otra cosa, no el monzón de invierno. Aunque el enunciado incorrecto en términos conceptuales no va ligado a lo que nos dice la gráfica. Ahora, miremos el último punto. Bueno, habíamos visto este. Voy a señalarlo para más. Vamos a ir descartándolo. Miramos el último punto que nos dice monzón de invierno, caracterizado por la presencia de altas presiones en Asia Central y flujos de aire húmedos y cálidos provenientes del océano Índico. Ojo, el monzón de invierno no tiene esa característica, tiene la característica del punto B, pero no es lo que se nos representa en la gráfica. En el gráfico se nos está representando otro tipo de monzón. Otro tipo de monzón al que nos están diciendo aquí no es el monzón de invierno. Y además, el enunciado contiene conceptualmente información que no va ligada al monzón de invierno. Ahora, ¿por qué si es la C? ¿Por qué si es el punto C la respuesta correcta? Porque efectivamente, esto que está en el recuadro hace alusión al monzón de verano. Monzón de verano. En el monzón de verano, hay una, digamos que la característica fundamental es la presencia de bajas presiones en Asia Central, efectivamente. Y flujos de aire húmedos que van y cálidos provenientes del océano hacia el continente. Del océano hacia el continente. Ese, aquí por lo tanto, se representa un monzón de verano y efectivamente, ese monzón de verano va con estas características que están aquí dadas a conocer en el enunciado. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Es el monzón de verano caracterizado por la presencia de bajas presiones en Asia Central y flujos de aire húmedos y cálidos provenientes del océano índico. Es decir, entra mucha humedad del océano y que allá, luego de algunos procesos, físicos, dinámicos, a nivel de la atmósfera, se generan las formaciones nubosas significativas que generan muchas precipitaciones ahí en Asia Central. ¿Ya? Entonces, esa era la respuesta correcta. Vamos a seguir y pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿Cuál de las siguientes características obedece a la dinámica de un anticiclón subtropical? ¿Cuál de las siguientes características obedece a la dinámica de un anticiclón subtropical? Bueno, hay que tener en cuenta que un anticiclón subtropical es un sistema de alta presión y que los sistemas de alta presión tienen unas características muy propias, muy propias, que es básicamente lo que nos va a dar aquí las luces para establecer cuál es la respuesta correcta, que lógicamente ahí está marcada. Entonces, ¿será que es el punto A? ¿Divergencia en superficie? Sí, en un anticiclón hay divergencia en superficie, claro. ¿Divergencia en superficie? ¿Generación de vientos polares y divergencia en altura? No. Si hay divergencia en superficie, no puede haber divergencia en altura. Y digamos que no entran ahí... Bueno, si ya hablamos de anticiclones subtropicales, no entran en juego los vientos polares, porque los vientos polares se generan en el anticiclón polar, no en el subtropical. Por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. El literal B nos dice, ¿Divergencia en superficie? Sí. ¿Ascenso de aire? No. No se puede presentar ascenso de aire en un anticiclón. En un anticiclón se presenta descenso de aire, lo que se conoce como subsidencia. ¿Convergencia en altura? Sí. Pero digamos que el punto no es correcto del todo, porque aquí, en la segunda afirmación del punto B, eso no es correcto. No va acorde con las características de un anticiclón. El literal se nos dice, ¿Convergencia en superficie? No. No hay convergencia en superficie. La convergencia se da en altura en un anticiclón. ¿Ascenso vigoroso de aire? No. Siempre un anticiclón es descenso. Y divergencia en altura, tampoco. Sí. En un anticiclón lo que se presenta es convergencia en altura. La divergencia en un anticiclón está en superficie. Por lo tanto, es la D, que sí tiene todas esas características que hemos detallado. Convergencia en altura, sí. Subsidencia, sí, porque subsidencia es descenso de aire y generación de vientos oestes en latitudes medias, claro. Los vientos oestes de latitudes medias, básicamente, son, tienen su origen en los anticiclones subtropicales. Ya, así que, por eso, esa es la respuesta correcta. Seguimos acá. Vamos al siguiente punto. La pregunta número 9. Y nos dice la pregunta número 9 lo siguiente. En la circulación atmosférica global entran en juego fundamentalmente dos efectos que contribuyen a que se genere el movimiento, uno térmico y otro dinámico. Dichos efectos están representados respectivamente por... Bueno, vamos a mirar eso. ¿Cuáles son? Ya sabemos que es un efecto térmico y un efecto dinámico, pero, digamos, ¿dónde se evidencia ello? ¿Será que se evidencia en la inclinación del eje de rotación de la Tierra y la capacidad de absorción de la radiación que tiene en las superficies marinas? Pues no. Digamos que, que si bien estos son aspectos que se podrían tener en cuenta dentro de la circulación atmosférica global, porque generan algún efecto, pues no son las representaciones propias del efecto térmico y el efecto dinámico. Si digamos que el eje de inclinación ya es más que todo un factor que puede ser hasta de tipo cósmico, podría decirse, porque ya tiene que ver más que todo con los conocidos ciclos de Milankovit, ya que son ciclos de muchos años que tienen incidencia en el clima terrestre. Y la capacidad de absorción de la radiación que tiene en la superficie marina, pues enfocarlo solo a superficie marina es bastante, digamos que bastante reduccionista. Por lo tanto, esta respuesta no es la correcta. Si nos vamos a la C, al punto C, dice la convección que representa, que se representa en las zonas ecuatoriales y la subsidencia que tiene presencia en las zonas polares. ¿Son estos la representación del factor térmico y el dinámico o no? Pues sí hay una convección en las zonas ecuatoriales por excelencia y hay, digamos, que subsidencia en las zonas polares por excelencia. Por eso se configuran unas bajas presiones ecuatoriales y se configuran unos anticiclones polares. Pero no son la representación de esos dos efectos, por lo tanto, no son la respuesta correcta. El literal D dice la interacción entre ciclones y anticiclones y los ciclos solares. No, tampoco. Digamos que estos son factores de tipo dinámico de la circulación global, pero estos ciclos solares ya entran a ser factores cósmicos. Sí, factores cósmicos, pero que digamos que no son fundamentalmente la naturaleza, el efecto dinámico que conlleva a la circulación de la atmósfera. Bien, ahora, ¿por qué sí es el literal B? Porque el factor térmico se representa por el calentamiento diferencial de la superficie terrestre. El que haya calentamiento diferencial de la superficie terrestre configura unos gradientes térmicos que también tienen incidencia en la configuración de unos gradientes váricos, ya, unos gradientes de presión. Y en función de esos gradientes de presión, el aire adquiere movimiento, moviéndose generalmente de las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. ¿Sí? Desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Entonces, por lo tanto, el calentamiento diferencial es la representación del efecto térmico. Y el movimiento de rotación terrestre es la representación del efecto dinámico por cuanto la atmósfera está adherida a la Tierra, a la superficie, en función de la atracción gravitacional que éste ejerce sobre ella. Y que desde ese punto de vista, cuando se mueve el planeta, cuando se mueve la Tierra, el estar adherida a la atmósfera de ella también va a adquirir movimiento. Así que estos son los dos representantes propios del efecto térmico y del efecto dinámico respectivamente. Y por eso la B, el literal B, es la respuesta correcta. Y vamos para la última pregunta. Vamos a ver qué nos trae la última pregunta. Nos dice, bueno, es importante esta pregunta. Esta pregunta nos dice lo siguiente. De acuerdo al siguiente modelo de circulación, dado a conocer en la imagen, podemos considerar que... Vamos a la B. ¿Por qué no es la B? Dice que solo es posible si la Tierra fuera completamente esférica. No. Eso no es lo que podemos considerar. De acuerdo a ese modelo que está allí, que no es el modelo, digamos, el modelo actual de circulación global de la atmósfera. Es un modelo arcaico que se pensó que representaba la circulación atmosférica en tiempos remotos. Luego, con algunos estudios generalmente desarrollados por Ferrell, se descubrió que no. Que no era una celda en el norte y una celda en el hemisferio sur, sino que había tres celdas de circulación en el hemisferio norte y tres celdas de circulación en el hemisferio sur. Este modelo simplista no nos dice que solamente esto iba a ser posible si la Tierra fuera completamente esférica, ¿no? Ahora, la C, que solo es posible si no hubiese movimiento atmosférico, es decir, si la atmósfera se mantuviera en reposo, ¿no? Si la atmósfera se mantuviera en reposo, no hubiese esta dinámica. Ni siquiera está representada en este modelo simple. O sea, no hubiese movimiento. Y lo otro es que solo es posible si lo consideramos el efecto dinámico, ¿no? Porque si consideramos solo el efecto dinámico, entonces realmente estaríamos con celdas de circulación de este a oeste. Entonces no es el modelo dinámico el que se está representando ahí solamente. Realmente esta circulación fuera posible así de simple con una celda en el hemisferio norte en donde el viento en altura iría del ecuador a los polos y en superficie de los polos al ecuador, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, obedece solamente al efecto térmico. Esto fuera posible si solamente hubiese un efecto térmico, ¿ya? Por lo que la incidencia de los rayos solares mayor en el ecuador que en latitudes medias y que en latitudes polares, que en función de ello se configuraría un modelo simplista como este. Ya, solamente si tuviéramos en cuenta el efecto térmico y no la combinación del efecto térmico y dinámico, sino solamente el efecto térmico tendríamos una circulación como esta que tenemos aquí representada en esta figura. Entonces, ese es un modelo simple que se tenía como modelo en tiempos anteriores, como la representación de cómo se movía la atmósfera, pero luego con unos estudios detallados en los que tiene mucho que ver Ferrell, se descubrió que no era así, sino que había tres celdas de circulación en el hemisferio norte y tres celdas de circulación en el hemisferio sur. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la A. Así que, bueno, espero que les haya servido este encuentro virtual. La verdad, pues, creo que es importante ir despejando dudas y detallando el por qué las respuestas son correctas, por qué los otros enunciados no. Así que, bueno, espero haya sido de agrado, haya sido beneficioso para todos y que los capacite para la presentación de las evaluaciones venideras. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en un nuevo encuentro. Cuídense mucho.